Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Les voy a pedir permiso, en primer lugar, para quitarme la mascarilla, porque si no, tengo las gafas tan empañadas que no voy a ver nada de lo que estoy proyectando ni nada. Va a ser un lío. Entonces, si me permiten, me quito la mascarilla. Gracias. Bueno, quiero, aparte de agradecerles a ustedes su presencia, el que se hayan matriculado en este curso, agradecer muy expresamente a las dos personas que han organizado la exposición La Máquina Magritte y que han organizado también este ciclo, que son Elena Rodríguez como coordinadora y Paula Luengo como comisaria técnica. Ellas han hecho, bajo mi supervisión, la exposición, virtualmente la han hecho ellas y han organizado, como digo, este curso. Cuando planteamos este ciclo de charlas, como solemos hacer acompañando a una exposición, lo que se suele suponer es que el comisario ofrece algo así como una visión de conjunto de la exposición. Y así estaba previsto en este caso que sucediera. Y yo creo que incluso el título de mi conferencia es La Máquina Magritte, como la exposición misma. Pero en cuanto me puse a pensar en lo que iba a contar, me di cuenta de que si realmente pretendía explicarles toda la exposición, corríamos el riesgo de pasarnos aquí dos horas y no ofrecerles mucho de nuevo, no ofrecerles gran cosa de novedad respecto a la exposición misma. La exposición está, yo creo que bastante explicada. Hay textos en las paredes, hay cartelas con información y con imágenes incluso. Hay un catálogo donde ya he explicado todo lo que podía explicar y seguramente no lo haría mejor verbalmente aquí. Podría enseñarles algunas imágenes más, pero no aportaría gran cosa. Así que, después de reflexionar un poco, decidí que a ustedes les iba a interesar más y a mí me interesa más hacer algo distinto de la exposición. Cuando uno termina de montar una exposición que ha comisariado, habitualmente se te ocurren cuatro, cinco o siete maneras alternativas de haber organizado la exposición. O se te ocurren siete o diez o doce modos, temas distintos con los que se podría abordar al mismo autor. Se me han ocurrido muchas de esas alternativas en las últimas semanas desde que lleva abierta la exposición Magritte. Se me ha ocurrido dedicar una exposición íntegramente a Magritte y la Alicia de Lewis Carroll, por ejemplo. Se me ha ocurrido dedicar una exposición a, por ejemplo, Magritte y la historia de las paradojas, las paradojas lógicas, Magritte y la inversión dialéctica. El funcionamiento de la mente de Magritte es muchas veces por inversiones de opuestos, ¿no? A se convierte en no A, no A se convierte en A. Y entre los temas que se me han ocurrido recorriendo la exposición, incluso cuando la estábamos montando, está el que, este que voy a abordar hoy. Magritte y las coincidencias. Hay una entrevista de Magritte de 1960 en la que explica a la entrevistadora, le cuenta dos coincidencias que para él son curiosas, intrigantes y que están en el origen de algunas de sus pinturas. La primera de las coincidencias la cuenta así. Un día decido pintar una bicicleta, la pinto en el centro de la tela, pero eso no basta, evidentemente. Hay que asociar la bici a otro objeto que complete la descripción del pensamiento. No consigo encontrar enseguida ese otro objeto y abandono la obra por el momento. Comienza otro cuadro. Sobre un fondo de montañas azules, una bici y su conductor aparecen medio ocultos por un gran búho en primer plano. Entonces reanudo la primera tela y observo que el asociar la bici a un cigarro puro funciona. Pero como no tengo puros en casa, me bajo al estanco a comprarlos. Me sacan una caja. Increíble. En la vitola aparece la imagen de un búho. Esta es la coincidencia de los dos cuadros pintados hacia la misma época y que estarían a primera vista vinculados por la bicicleta. Pero no sospecharíamos la historia si no fuera porque efectivamente Magritte ha pintado un búho que se ve mal. La reproducción es floja, es en blanco y negro. Verán que no todas las reproducciones que voy a mostrar esta tarde son de la calidad que yo y que ustedes desearían. Porque sobre Magritte impera una norma draconiana de preservación, de protección de los derechos. Nuestro querido Charlie Herskovici, que es el presidente de la Fundación Magritte y que estuvo aquí en la inauguración de nuestra exposición y que ha apoyado mucho la exposición, vigila rigurosamente el que no se publiquen en Internet imágenes de una cierta resolución. Así que es muy difícil encontrar en el dominio público imágenes. Y como muchas de las obras de las pinturas de Magritte permanecen en colecciones privadas, en manos de coleccionistas que tampoco tienen interés en reproducir sus cuadros, a veces hay que recurrir directamente al catálogo razonado y el catálogo razonado que solamente contiene reproducciones en blanco y negro. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, dos cuadros no centrales en Magritte, curiosamente relacionados por esta anécdota de una coincidencia. Pero en la entrevista Magritte cuenta una segunda coincidencia, que también involucra más de un cuadro. Voy a la iglesia de Saint-Sulpice, en París, a ver un cuadro de Delacroix. Después de mi visita, me paro delante de las telas ultraacadémicas que hay en la iglesia y especialmente delante de un Dios Padre sentado ritualmente en un sillón de nubes. Durante mi viaje de regreso, mi tren se detiene en una gran estación de enlace, Asociación de Ideas. Pienso en una tela que representaría esta estación de ferrocarril, culminada por Dios Padre en toda su gloria. Cuando concluyo la obra, discuto sobre el título que le puedo dar con un amigo. El amigo es Schitener. Decidimos titularla Rosiñol, o sea, el ruiseñor. Por el juego de palabras, Rosiñol en francés, según explica Magritte en otra carta, tiene dos sentidos. El rey de los pájaros dice, y también en el slang, un Rosiñol es un envío, un paquete rechazado en destino, un paquete que ha sido devuelto. O sea, que, con perdón, Dios Padre sería objeto de este juego de palabras, de este calambú, como por una parte una entelequia superada por el progreso técnico y por otra parte como el rey de los pájaros, es decir, que está en las alturas, algo así. Luego, dice, sigue Magritte, me viene a la cabeza averiguar el nombre del autor del cuadro de San Sulpís, el cuadro que había visto en la iglesia de San Sulpís y que me ha inspirado el mío. Y era Rosiñol. Milagro, una tremenda coincidencia. En realidad, el nombre no era Rosiñol, era Siñol, Emil Siñol, que es un famoso pintor académico del XIX. Bueno, entonces Magritte hizo, sobre esta coincidencia, dos guas en 1956 y un lienzo posterior, lo que da idea de que la coincidencia le seguía rondando en la cabeza. Bueno, todo esto puede sugerirles dos ideas. Primero, la fragilidad de las coincidencias que nos construimos, la precariedad de las coincidencias que nos construimos y nos contamos a nosotros mismos o contamos a otros, y la banalidad de las coincidencias, la trivialidad de las coincidencias. En un artículo escrito después de la muerte de Magritte, uno de sus amigos más íntimos, que luego, al final de su vida, se convirtió en enemigo, pero no vamos a entrar en esto. Marcel Marien se refiere a estos dos cuadros tardíos de Magritte, El camino de Damasco y El peregrino, que son los dos de la misma época. He destacado el mes en que, según Silvestre Iguiz y los autores del catálogo razonado, debieron de ser pintados estos cuadros. En julio de 1966, un año antes de la muerte del artista. En el artículo, Marcel Marien comenta estos cuadros y dice que hay 100 maneras de prestar sentido a estas dos imágenes, pero que él va a contar una. Y relata cómo el 19 de noviembre de 1966, poco antes de las ocho de la tarde, Marcel Lecomte, amigo íntimo de Magritte desde muchos años atrás y amigo de Marien, salió de un café de la Place Saint-Jean de Bruselas, Le Petit Gouche, del que era habitual, para ir a cenar, como acostumbraba, a un restaurante cerca de la Gran Place. Le llevaba dos o tres minutos recorrer esa distancia. Como hacía buen tiempo y contaba con volver al café más tarde, después de cenar, se dejó el abrigo en el café. Al llegar al restaurante, se sintió mal, se tambaleó y cayó fulminado por una crisis cardíaca. Y murió allí, Marcel Lecomte. La vida sigue y durante meses, explica Marcel Marien, el abrigo de Lecomte seguirá colgado en el café Le Petit Gouche. Fijado en una suerte de más allá banal, Marien asegura que ha podido verificar esto, por más que nos resulte algo difícil de creer que el abrigo del difunto se quede colgado durante meses después de su desaparición. Y concluye. He perdido el gusto de las coincidencias y, para que todavía lleguen a conmoverme, hace falta que despierten en mí algún interés de orden metafísico. A juzgar por sus fechas, las dos telas de Magritte, estas dos, fueron pintadas hacia el momento de la muerte de Lecomte. Y así termina Marien. En realidad, de nuevo, extraordinaria banalidad y extraordinaria precariedad, porque nos consta que no fueron pintadas en la época de la muerte de Marien, sino meses antes, de la muerte de Lecomte, perdón. Las coincidencias son un terreno bien peligroso, bien quebradizo, ¿no? Pero a los surrealistas les fascinaban las coincidencias. Los surrealistas se volvían locos por las coincidencias hasta el punto de que, en algún sentido, se puede decir que lo que André Breton llamaba el azar objetivo, es decir, el azar que produce algo que deseamos o que tememos, el azar que nos toca y hace que sintamos como que hay otra cosa detrás del azar, alguna fuerza oscura detrás del azar, ese azar objetivo se podría considerar que está en el mismo corazón de la doctrina surrealista, tal como André Breton la crea. Les citaré solo un ejemplo, pero es un ejemplo muy central, el de la novela Naya de André Breton, la novela probablemente más importante del movimiento surrealista. El 4 de octubre de 1926, cerca de la Rue de Lafayette de París, André Breton comienza a seguir a una chica. A partir de aquí se encontrarán y comenzarán a verse todos los días y les empiezan a suceder cosas muy extrañas. Una tarde quedan en un café y no se encuentran por alguna razón, no se llegan a ver, pero más tarde, horas más tarde, lejos de allí, se encuentran en una calle sin haberse citado. Breton la besa. Ella repite dos veces, la comunión tiene lugar en silencio y explica, le explica a Breton, que el beso le da la sensación de algo sagrado, donde sus dientes ocupan el lugar de la hostia. Al día siguiente, Breton, según nos cuenta el propio Breton, recibe una postal de su amigo Luis Aragón desde Italia con un detalle de la profanación de la hostia de Paolo Uccello. André y Nagyá cenan en una terraza de la Place d'Ophine. Nagyá señala una ventana de enfrente y le dice, ¿ves esa ventana de allí? Está a oscuras, como las demás. En un minuto se va a encender y será roja. Y así sucede. La luz se enciende al cabo de un minuto y aparece tras una cortina roja. Son, dice Breton, coincidencias petrificantes que constantemente le asaltan en esa pasión muy intensa, muy turbulenta y muy breve que experimentan él y la llamada Nagyá durante unas semanas al cabo de las cuales Breton, completamente saturado y completamente ¿cómo decir? decepcionado y al mismo tiempo algo atemorizado por la creciente enajenación de Nagyá termina abandonándola. Ella será ingresada meses después en un sanatorio mental del que no saldrá ya hasta su muerte en 1941. Es una historia muy triste. El interés por las coincidencias reaparecerá en la Moufou, en el amor loco y en cada relato de Breton donde aparece una pasión, un enamoramiento muy intenso. en torno a la pasión amorosa florecen las coincidencias. ¿Se trata de un fenómeno psicopatológico? ¿Se trata de una forma de psiconeurosis o incluso de delirio psicótico? Sabemos que en las primeras fases de un delirio psicótico el sujeto se ve abrumado por una multitud de coincidencias, de coincidencias que señalan hacia él mismo o hacia ella misma, ¿no? Que le hacen sentirse objeto de una conspiración, por ejemplo. Freud habló mucho de las coincidencias y hay que pensar que los surrealistas se inspiraban directamente, muy seriamente, muy obsesivamente en los textos de Freud. Pero es sobre todo un discípulo de Freud, Carl Jung, el que va a convertir las coincidencias, las coincidencias supuestamente aleatorias, en una pieza central no ya de su psicología profunda, sino de su doctrina del cosmos. Carl Jung inventa la palabra sincronicidad, sincronicitet, en 1930, en un texto sobre el Itching o libro de los cambios. Y define la sincronicidad como un principio activo en el mundo que hace que ciertas cosas que suceden al mismo tiempo, sin tener conexión causal entre ellas, nos ofrezcan la apariencia de un significado y como si estuvieran coordinadas o hubiera entre ellas una correspondencia. Es decir, la sincronicidad no es otra cosa que la intuición o la sospecha de que fenómenos no conectados casualmente, pero que suceden al mismo tiempo, pueden traernos un mensaje. En 1951, Jung publica un libro dedicado íntegramente a este concepto de la sincronicidad y allí relata al principio del libro una anécdota muy interesante. Relata que tenía una joven paciente muy inteligente, muy brillante, pero muy racionalista, que ofrecía resistencias al análisis. En un momento decisivo del tratamiento, cuenta Jung, su paciente tuvo un sueño en el que recibía como regalo una joya, un escarabajo dorado. Mientras ella me contaba este sueño, dice Jung, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente, oí un ruido detrás de mí, como si algo golpeara suavemente en la ventana. Me volví y vi un insecto volador que chocaba desde fuera contra el cristal. Abrí la ventana y atrapé al animal al vuelo. Era la analogía más cercana a un escarabajo dorado que se puede encontrar en nuestras latitudes, a saber, un fetonia aurata que en contra de sus costumbres habituales, evidentemente, había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en aquel preciso momento. Debo admitir que nada como aquello me ha pasado antes o después, continúa Jung, y que el sueño de la paciente se ha mantenido como algo único en mi experiencia. En la coincidencia hay, en esta coincidencia que relata Jung, hay dos eventos implicados. Un evento mental, que es el sueño donde aparece la joya de escarabajo y un evento real, el insecto volador que entra por la ventana. Aparentemente, son dos eventos mental y real que se conectan como mágicamente, pero en realidad, si examinamos bien el caso, no hay tal desconexión. en realidad, Jung, que se presenta como un mero testigo ajeno a los hechos, es quien aporta el escarabajo real porque él lo ha atrapado y lo ha metido en la habitación y él ha sido quien, sin duda, le ha contado a la paciente que el escarabajo es un símbolo de muerte y transformación desde el antiguo Egipto. Y quién sabe si lo que le ha contado ha podido desencadenar incluso el sueño de la paciente. Es decir, que hay una coincidencia entre dos eventos, pero hay una metacoincidencia. Jung necesita vencer las resistencias de su paciente, desbloquear el análisis. Necesita algo más todavía. Necesita presentarse ante el mundo como el vencedor, el superador de la mentalidad racionalista estrecha occidental y ese escarabajo va a hacer el milagro, va a producir el efecto mágico. Esto es lo que entiendo por metacoincidencia, una intervención de otro nivel que en realidad es la que pone en escena la coincidencia en sí misma. Como Bretón y como Jung, Magritte va a escenificar coincidencias con una diferencia importante. A diferencia de Bretón, André Bretón y a diferencia de Carl Jung, que fingen ser meros testigos, espectadores de las coincidencias mágicas a las que asisten, Magritte es muy consciente y nos confiesa el que es él, él mismo, quien ha fabricado las coincidencias maravillosas que se producen en su obra. Y vamos a ver, hemos hablado hasta aquí de coincidencias alrededor de la obra de Magritte cerca de su obra o en el movimiento surrealista. Ahora vamos a hablar de cómo se presentan las coincidencias dentro de sus pinturas, dentro de su obra. Por ejemplo, examinemos dos de las versiones de esta típica matriz de cartilla escolar de las que produce Magritte algunas entre los años 20 y los años 30 donde se presentan imágenes de objetos asociadas a nombres de objetos, pero se presentan descabaladas, se presentan sin coordinación, con una coordinación errónea. Claro, habitualmente juzgamos estas imágenes con plena conciencia de que han sido producidas por un artista con una intención. Y ese artista por alguna razón ha elegido equivocar los nombres de las cosas. Y probablemente eso nos produzca una cierta sorpresa o incluso una cierta frustración o una cierta irritación. ¿Por qué ha tenido que confundir los nombres que corresponden a las imágenes de cada cosa? Ahora les voy a proponer un cambio de punto de vista. Imaginemos que nosotros pensáramos, creyéramos que estas correspondencias entre imágenes y nombres no habían sido elegidas por René Magritte ni por ninguna otra persona consciente, sino que eran producto del azar. Imaginemos que lo que pensamos o lo que se nos ha contado es que estos nombres han sido asignados aleatoriamente a los objetos por un mecanismo, por una mano inocente, por ejemplo, sacando papeles o por los rodillos de una máquina traga perras. Entonces, ¿cómo juzgaríamos el resultado? Fíjense que el último de los cuatro casos de cada una de las dos pinturas representa un acierto. Le Ponce corresponde efectivamente al objeto representado. De Valís corresponde efectivamente al objeto representado. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Magritte, en lugar de representar simplemente casos erróneos, introduce un caso, un acierto? Yo creo que es o podría ser por esta razón. si esto fuera los sucesos de la vida producto del azar, apreciaríamos sobre todo el último caso como una coincidencia extraordinaria. Se ha procedido al azar y, milagrosamente, en un caso se ha acertado. En un caso el azar ha dado con la correspondencia correcta. Los casos que no concuerdan, los casos en los que imagen y palabra no encajan, nos sirven como un fondo sobre el cual apreciar, destacar las coincidencias como algo maravilloso. hay un cuadro de Magritte que se llama, que tiene la palabra coincidencias, el único cuadro de Magritte donde aparecen las coincidencias en el título que es este y por una vez además el título magritiano, ya saben que los títulos magritianos habitualmente no tienen nada que ver por lo menos en apariencia con lo que las pinturas representan. En este caso que coincidencia sí, en este caso el título coincide, el título acierta. Reflexionando sobre este cuadro, Magritte explica que si la luz tiene el poder de hacer visibles los objetos, la luz no se manifiesta sino a condición de que los objetos la reciban. O sea, lo que quiere mostrar es el poder recíproco de los objetos sobre la luz. Sin la materia dice la luz es invisible. Y en este cuadro, la lumière de coincidance, el objeto iluminado le da la vida a la luz, le da la vida a la vela. ¿En qué sentido? Bueno, hay una coincidencia entre la dirección de la luz que cae sobre la estatua y la situación de la vela, ¿no? Pero esa coincidencia, vamos a ver, la estatua está metida en un marco y colocada sobre un caballete, ergo, está pintada, ergo, no puede estar recibiendo la estatua a la luz de la vela. O sea, que lo que sucede entre la luz de la vela y las sombras de la estatua serían, en términos junguianos, pura sincronicidad. Se han sincronizado los dos fenómenos. Ustedes saben que esta idea de sincronicidad, un paréntesis, tiene un precursor eminente que es el filósofo Leibniz. El filósofo Leibniz famosamente estableció que entre el alma y el cuerpo entre la sustancia pensante y la sustancia extensa de Descartes no podía existir una comunicación directa. El espíritu no actúa sobre la materia ni la materia actúa sobre el espíritu porque viven en mundos aparte. Entonces, ¿cómo es posible que alma y cuerpo en cada uno de nosotros estén tan maravillosamente coordinados? Porque el gran relojero, porque el creador, porque Dios, ha sincronizado en una armonía preestablecida al principio de todo los movimientos para toda la eternidad del alma y del cuerpo. Entonces, aquí es lo mismo. El artista ha sincronizado la vela y la estatua, pero la estatua está en otro mundo porque vive en el mundo del cuadro dentro del cuadro. Por otra parte, la pintura sugiere otros problemas. La estatua está demasiado iluminada para estar iluminada por una vela. Hay como una sobreactuación de la luz y la propia estatua parece salirse del cuadro. A medida que desplazamos la mirada en la dirección precisamente de la luz, de derecha a izquierda, la pintura, que era bastante claramente pintura a la derecha, se va convirtiendo más y más y más en algo en relieve. Y al final parece que más que de un cuadro se trata de una caja. O sea, que hay múltiples paradojas y milagros implicados. Les he traído este cuadro que no es un cuadro famoso, pero que está en el Museo del Prado, de Gerhard Jampalte, que es un discípulo de Gottfried Schalken, pintor del siglo XVII, donde, del final del siglo XVII, porque tanto Schalken como sus discípulos, como Palte, estaban muy interesados por los fenómenos de la luz en interiores, la luz artificial, y cultivaban este tema de la vela y la estatua. Y hay varias versiones en las obras de Schalken. Esta es la que me parecía que hablaba más, que dialogaba mejor con la nuestra de Magritte. Fíjense si examinamos en relación con esta pintura. La obra de Magritte, ¿cómo podemos describir la pintura de Magritte? Es como si la vela de Gerhard Jampalte se hubiera salido del cuadro. ¿No? La vela que estaba en el mismo mundo que la estatua, si la sacáramos del cuadro, entonces tendríamos la situación de Magritte. Bueno, las coincidencias se van a convertir en un mecanismo habitual en Magritte, a veces no tematizado, no enunciado en el título, sobre todo en la serie de sus pinturas que tienen relación con lo que en la exposición hemos llamado el tema del cuadro y la ventana. El tema del cuadro dentro del cuadro. Allí donde hay un marco dentro de una pintura de Magritte, podemos tener planteado un problema de coincidencias. son un tipo de coincidencia, son metacoincidencias. Las coincidencias simples son entre dos objetos, cualesquiera. Las metacoincidencias se dan entre un objeto y su representación, como en un plano superior. Las coincidencias de las que se ocupa Magritte en relación con cuadros dentro del cuadro, el momento en que multiplica los marcos, etcétera, son metacoincidencias. Hay unos objetos que Magritte ha producido que se podían describir como polípticos, porque tienen varios elementos, varios cuadros, pero que forman parte de un único conjunto, que tienen en común el seguir la continuidad de un cuerpo, en este caso, o de un paisaje y coinciden naturalmente entre ellos, están diseñados para coincidir como coincidirían las piezas de un rompecabezas, las piezas de un puzzle. Es una forma de coincidencia. Esa continuidad entre diversos momentos del tema, del paisaje, por ejemplo, se traslada al interior del cuadro a partir del año 31 con la Belle Captive. O sea, la continuidad que en las profundidades de la tierra que está en nuestra exposición tenemos entre estos cuadros separados, la continuidad del paisaje, aquí la tenemos entre el lienzo y lo que hay alrededor. El lienzo está colocado delante de unas casas en un paisaje, sobre un caballete y se nos ofrece una maravillosa casi milagrosa, casi milagrosa, literalísima, exactísima coincidencia entre la escena representada en el lienzo y lo que hay alrededor, que nos hace suponer que lo que hay detrás es exactamente lo que está pintado en el lienzo. y este es uno de los momentos mágicos de Magritte cuando aborda el tema que más le fascina que es el de el ocultamiento y la revelación, lo que las cosas ocultan, lo que tienen detrás y no vemos y lo que las cosas nos revelan de lo que hay detrás de ellas. La Belle Captive no es un cuadro impresionante en el sentido de que es un cuadro de pequeño formato, es un cuadro como muy banal, como de un amateur, un aficionado a pintar que ha salido al campo y ha pintado una cosa muy sencillita. Tiene esta apariencia inofensiva que, por otra parte, es muy perversa en Magritte. Cuanto más inofensivo parece algo en Magritte, más peligroso es. Nos hemos empeñado en traerlo de una colección privada de Montana, nada menos, y además ha sido un transporte caro, como sabe Paula, pero nos hemos empeñado porque es la célula germinal de una serie importantísima de representaciones en cuyo corazón va a estar este cuadro que repite lo que hay alrededor y lo que hay detrás, que coincide perfectamente, que encaja perfectamente en el paisaje circundante como una pieza de un puzzle. Sucesivamente va a jugar con este lienzo superpuesto al paisaje con variantes. Por ejemplo, ante todo, introduciéndolo, insertándolo en un interior, dentro de una ventana que da al campo. Magritte tiene muchas reflexiones sobre esto, sobre cómo él ha querido representar en el contraste de interior y exterior en estos cuadros la relación entre nuestra percepción y el mundo circundante. Y hace unas reflexiones como de filósofo amateur, de epistemólogo aficionado, pero no me voy a detener en ellas. Simplemente señalaré que desde que en la condición humana inserta el lienzo superpuesto al paisaje en una ventana entre unas cortinas en este marco complejo y fascinante, el lienzo empieza a mostrar la tendencia a desbordar ese marco, a salirse del marco, a ampliar la coincidencia. Es una coincidencia en dilatación, es una coincidencia amplificante y lo vemos a través de versiones sucesivas de la condición humana. Aquí el lienzo desborda un poquitín por el lado izquierdo, se solapa con las cortinas, desborda un poquito ese marco de la ventana. En el segundo caso un poco más y en el tercer caso ya de manera abrumadora y de forma el marco crea una abertura anómala, una abertura intrigante, un poco aberrante. Hay casos en cambio en que la ventana, la abertura al exterior se contrae o desaparece. No sabemos si la ventana se ha vuelto muy pequeña y está detrás del cuadro, no la vemos en todo caso. para que siga existiendo el contraste entre interior y exterior que es el que le interesa a Magritte en toda esta serie de pinturas, a lo que recurre es a un prodigio en fin, completamente inesperado. Las nubes desbordan el marco de la pintura, se salen del marco, rebosan sobre el interior. Es una variante digamos fantástica, no verosímil. El interior mismo se ha convertido en un híbrido de interior y exterior. Hay otras variantes en las que el lienzo que tenía esa transparencia perfecta, el lienzo era como una ventana perfecta, ¿no? Esa transparencia se ve perturbada por la iluminación de las llamas. Es un poco como si se manchara el cristal de una ventana. Bueno, en realidad cuando iluminamos con una lámpara el cristal de una ventana la transparencia se ve perturbada y empezamos a ver el interior más que el exterior. Eso es a lo que juega en estas variantes del Abel Captif. Y hablando de coincidencias, según cuentan, no me lo invento, según cuentan David Silvester y Whitfield en su catálogo razonado de la obra de Magritte, la Abel Captif de 1948 tuvo que ser restaurada y reentelada tras sufrir graves daños por el fuego en 1972. ¿Se lo pueden creer? Hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo desde la Abel Captif primera, es el cuadro entendido como ventana, el cuadro superpuesto en paisaje y que es tan absolutamente transparente, ese cuadro parece tan absolutamente transparente que casi se vuelve invisible. Bueno, pues ahora del cuadro como ventana pasamos a su contrafigura, que es la ventana como cuadro. En el cuadro como ventana dos realidades diferenciadas que eran el lienzo y el paisaje que había detrás se fusionaban en una sola realidad, se convertían en un solo plano, en una sola cosa. En este segundo caso, una realidad, el paisaje que se vería a través del cristal de la ventana, al romperse el cristal se desdobla en dos, se desdobla en los fragmentos pintados que caen en primer término y el paisaje que ha quedado efectivamente allá afuera. O sea, que ven ustedes el juego con los cristales rotos de nuestro cuadro, de la llave de los campos, es el reverso exacto, simétrico de la Belle Captive, de los cuadros donde hay un lienzo que coincide con el paisaje. Aquí el lienzo ha desaparecido, aquí no hay lienzo, pero el cristal de algún modo mágico ha absorbido las propiedades de un lienzo pintado, se ha convertido como en un lienzo pintado. La Clé de Champ tiene variantes también, de Soak y Tom, es una de ellas, pero que no añaden por lo que a nosotros se refiere gran cosa. Vamos a volver a la idea del paisaje superpuesto y vamos a ver cómo Magritte complica sus meditaciones sobre el cuadro como ventana. La Promenade de Euclid, que está también en la exposición, es un cuadro formidable, estamos agradecidísimos a Minneapolis por habernos prestado este cuadro, que además es de un formato tan poco habitual en Magritte y que le da una vida enorme a la sala en la que está y es una nueva versión de la condición humana, del cuadro de la National Gallery de Washington donde el lienzo superpuesto al paisaje aparece dentro de una ventana, en un interior. Explica Magritte en esta carta a Maurice Repin, dice, el paisaje de la condición humana era tan anónimo, lo hice tan anónimo como era posible, pero esta vez el paisaje incluido es interesante, lo pone entre comillas, por sí mismo, pues una larga carretera que llega hasta el horizonte tiene la misma forma y el mismo color que una torre vista en primer término. Fíjense, lo que ha hecho Magritte es, o sea, tomando como referencia la condición humana, tenía un paisaje, dice, anónimo, poco interesante, lo que interesaba era el marco, que le rodeaba, lo que le sucedía alrededor, ahora ha querido completar el interés del marco con que suceda algo interesante dentro y por eso ha inventado este juego, este juego entre el tejado cónico de la torre y la calle que tienen exactamente, llegan los dos hasta el horizonte y tienen la misma forma y el mismo color. Fíjense que esto involucra una, bueno, aquí se cuenta, no, perdón, esa es la carta siguiente. Fíjense que la perspectiva está, hay una incongruencia perspectiva muy clara porque la perspectiva de la calle corre directa hacia el horizonte pero la perspectiva del caballete entra en conflicto con ella, es decir, la perspectiva, las reglas de la representación del mundo exterior no son las mismas que las del cuadro, hay, se trata de distinguir los dos niveles, ¿no? El nivel de la representación del nivel de la realidad. En realidad, en realidad es el nivel de la realidad de el nivel del caballete tampoco es la realidad, es algo representado y el paisaje es lo representado dentro de lo representado, la representación dentro de la representación. Estas son las las puestas en abismo que a Magritte le fascinan. En otra carta, algo posterior, explica, Magritte envía a su marchante Alexander Yolas, le envía esta foto y le dice la foto representa la promenade de Euclid durante mi trabajo en ella. En este cuadro hay una calle que va hasta el horizonte y esta calle tiene la misma forma que una torre que se encuentra en primer término del panorama. Fíjense con qué sencillez muy plana explica el tema y no da más explicaciones. Pero a mí la foto me gusta mucho porque hay una equivocidad, un trampantojo. No se sabe si él verdaderamente está delante del caballete o está delante de una ventana real que está más allá. El cuadro, la escena con la torre y la calle fue pintada después de haber hecho el cuadro principal. Después de haber pintado la promenade de Euclid, a Magritte se le ocurrió la idea, la broma de hacer realidad el cuadro dentro del cuadro que había representado dentro del cuadro mayor. Esto es una técnica que utilizan los de marketing, los especialistas en marketing, por ejemplo, cuando hay una película que se trata de promocionar. Entonces, un objeto que aparecía en la película, que era un objeto puramente imaginario, se realiza de verdad para venderlo como merchandising. Es como materialismo, los sueños. Pues Magritte ha creado efectivamente a posteriori el cuadro que antes había representado y que era un puro producto de su imaginación. El juego entre lo lleno y lo vacío, lo convexo y lo cóncavo, es un juego parecido al que él hace muchas veces en estos cuadros, la de Calcomaní, por ejemplo, donde contrapone una figura a su silueta vacía. Pero en el contraste y la aproximación a la vez de la torre cónica y la calle en perspectiva, hay algo más profundo. Hay un fenómeno que, utilizando términos freudianos, psicoanalíticos, se podía llamar de condensación. Dos fenómenos distintos, dos cosas que son distintas, se aproximan hasta que se convierten casi en lo mismo, hasta que se funden, hasta que se confunden. En los sueños, explica Freud, la mente utiliza diversos procedimientos para la elaboración del material inconsciente y uno de ellos es la condensación. Y a veces, por ejemplo, es muy frecuente en los sueños que aparezca una persona y cuando despertamos decimos era fulanito de tal, pero era también menganito a la vez, ¿no? Esto nos pasa muchas veces. Era una tía mía, pero a la vez era una amiga que conozco ahora. ¿Cómo se puede producir esto? Bueno, es una técnica característica del sueño del inconsciente según Freud. En la pintura surrealista la condensación es un fenómeno muy frecuente. En Magritte tiene casos muy manifiestos, voy a enseñar algún caso muy manifiesto, como estos juegos con el rostro y el torso femenino. Es muy conocido Leviol y sus versiones, ¿no? La violación y sus versiones en que el cuerpo femenino se proyecta sobre su cara. Pero son menos conocidos los casos inversos, que también los hay, donde la cara se proyecta sobre el cuerpo. En la Ras Blanche que tenemos en la exposición, evidentemente, porque los pechos se convierten en ojos, y más sutilmente en la Gob de Galaté, que es un ejemplo tardío, pero hay cinco o seis ejemplos más en la obra de Magritte, donde el torso enmarcado por la cabellera se puede ver fácilmente como un rostro. Entonces, se trata de aspectos de la condensación de imágenes distintas, digamos, en un solo compuesto. Contemporáneamente a Magritte, incluso un poco antes, Salvador Dalí andaba experimentando sobre estas mismas cuestiones. Y, con ocasión de una estampa, de una fotografía de una cabaña africana que había encontrado al azar, claro, las coincidencias son siempre al azar, en una revista de pronto descubrió allí un rostro picasiano, descubrió que si se giraba la fotografía de la cabaña aparecía un retrato picasiano, un poco medio de frente, medio de perfil. Es el viejo método de Archimboldo, ¿no?, para crear cabezas con los objetos más variados, favoreciendo como una doble visión de una misma cosa, creando imágenes múltiples condensadas en una misma imagen. Según Dalí, la primera pintura realizada íntegramente según el método que él llamaba paranoico-crítico, porque era, según él, una simulación de la paranoia, del delirio de interpretación paranoico al servicio de la invención pictórica, es decir, no era paranoia tal cual, era un método que imitaba o emulaba los síntomas de la paranoia. la primera pintura que se realizó íntegramente según este método según Dalí fue esta metamorfosis de Narciso que representa la muerte y fosilización de Narciso, dice Dalí. Si se mira por algún tiempo con fijeza y desde una cierta distancia, la figura inmóvil de Narciso desaparece gradualmente hasta volverse completamente invisible. Bueno, lo que es evidente es que él ha creado dos polos, la figura de Narciso volcado sobre su propia imagen en el agua por una parte y la mano que sostiene el huevo del que nace la flor y luego los ha aproximado tanto como ha sido posible hasta que se funden, hasta que apenas somos capaces de distinguir uno de otro. Eso es un proceso de condensación como el que tenía lugar entre la torre cónica y la calle en perspectiva. Lo que pasa es que es mucho más complejo porque Dalí es mucho más complejo figurativamente y visualmente que Magritte. En El enigma sin fin de 1938 Dalí llegó al paroxismo, a la máxima complejidad de esta multiplicación de imágenes en un solo objeto, digamos, en una sola aparición en este cuadro como ven se superponen el galgo, la naturaleza muerta, el filósofo que medita, la bestia mitológica, el gran cretino, estas figuras, seis figuras que el propio Dalí desglosa y nos explica, están todas amontonadas, amalgamadas, confundidas en una sola aparición. Este es el ejemplo más consumado de lo que los surrealistas, siguiendo a Freud, entendían por condensación. Bueno, estoy terminando ya. Tanto Dalí como Magritte utilizan la condensación como procedimiento en el que se combinan imágenes y se amalgaman por superposición en un solo producto, en un solo resultado. Pero, en cambio, es característico de Magritte, a diferencia de Dalí, este otro método de plasmar coincidencias. Si la condensación produce simplemente coincidencias entre objetos, el encajamiento, es que no encuentro una sola palabra para decirlo, el encajamiento, el embuatmán o anidamiento, el nesting, o sea, el sistema de las muñecas rusas, de meter una caja dentro de otra caja dentro de otra caja, produce metacoincidencias que son más reflexivas, que son más filosóficas, porque no solo involucran la fusión de dos o más objetos, sino la relación entre objeto y representación. Vamos a terminar con algunos ejemplos de Magritte muy rápidamente. Magritte inventa en el 35 la hoja árbol, que es una fusión de la parte con el todo, una fusión metonímica o sinectóquica entre la hoja como parte del árbol y el árbol mismo, ¿no? Convierte la hojita en un árbol grande. Bueno, pero inmediatamente la primera idea que se le ocurre es reduplicar esa coincidencia hoja-árbol en algo más complejo, en una construcción que marca la hoja-árbol. La perspectiva amorosa que tenemos en la exposición es la visión de un paisaje a través de una silueta compleja, de una silueta como rota en una puerta que a su vez esa puerta expresa la coincidencia entre lo abierto y lo cerrado. Le ha añadido a la coincidencia de la hoja-árbol una metacoincidencia. la zanahoria botella o la botella zanahoria que es una creación así particularmente cómica de Magritte más tardía del 52 bueno pues que se presenta ante nosotros como una familia nuclear perfecta porque son como papá, mamá y el hijo les voy a dejar que interpreten quién es papá quién es mamá y quién es el hijo pero la explicación se repite con el mismo título en tres ocasiones al óleo en este año 52 y es muy curioso porque en la primera aparición la condensación aparece sola aislada singularizada contra un fondo neutro como en el vacío en el limbo en la segunda ocasión ya aparece en un marco complejo en un marco con ventana al fondo cortina como de uralita esas cortinas de chapa ondulada que crea Magritte balcón contraventanas en fin la propia mesa desarrollada y finalmente en una tercera ocasión aparece otra vez de manera sencilla pero también enmarcada porque está delante de un paisaje y poner una cosa en un paisaje en un espacio ante un paisaje es también otra forma de enmarcado el último caso que voy a mostrar es el de un tópico interesantísimo por la complejidad a la que Magritte lo va a conducir que es la imagen del águila montaña que aparece por primera vez en su obra en 1936 si yo hubiera querido hablarles de la exposición les habría dicho que es un caso de mimetismo pero hay muchas maneras de interpretar las mismas obras de Magritte al parecer el precursor nace es inspirado por una fotografía igual que Dalí se había inspirado para su rostro paranoico en una foto en aquella foto de la cabaña africana Magritte se ha inspirado al parecer en esta fotografía que de todas formas la verdad es que no da mucho juego no da el juego que daba la foto de Dalí porque en el lugar entre las dos montañas realmente no se ve un pico de águila pero bueno el caso es que Magritte inspirado por esa foto crea este paisaje donde la silueta de la montaña se puede interpretar como un águila que despliega sus alas sobre el paisaje aquí está la primera célula de la coincidencia de la condensación de dos imágenes águila y montaña segundo segundo estadio segundo paso como a menudo hace Magritte como hacía ya con con la Belle Captive enmarca como a la salida o a la entrada de una cueva el motivo el motivo está al fondo y aquí lo enmarca pero hace una cosa más interesante enmarca el motivo con una ventana y pone dos huevos en el alféizar y ese detalle aparentemente banal y cómico ¿por qué tiene interés? porque fíjense ahora el águila montaña cobra una realidad con otra dimensión es como si el águila montaña estuviera custodiando estuviera protegiendo un nido que está en la ventana que está a gran distancia de ella o sea que en ese espacio entre los huevos y la montaña la coincidencia ha adquirido como una escala mayor no sé si me entienden los huevos aportan una meta coincidencia a la coincidencia original y la cosa sigue o sea esto no es una casualidad no es una coincidencia es es una persistente tendencia en Magritte es decir otra vez el alféizar los huevos bien colocados en un nido para que se vea que están ahí por algo para que se vea que no no es una ocurrencia del momento y el águila que se cierne sobre ellos que abre sus alas sobre ellos como para para ampararlos con un con un este protector maternal en la versión de Guash del mismo año encima le pone cortinas con lo cual el marco de la meta coincidencia está este juego de matrioscas ¿no? de cajas dentro de cajas dentro de cajas dentro de cajas se va complicando aún más ¿y qué pasa si en vez de los huevos ponemos otra cosa? ¿qué pasa si en vez de la cesta o el nido con huevos ponemos delante de la montaña águila una fogata? Entonces el cuadro se vincula inmediatamente con un cuadro de la misma época de Magritte los fanáticos al que se le han dado muchas interpretaciones iconográficas entre ellas una relacionada con símbolos alquímicos y otra relacionada con el mito del ave fénix claro está entonces fíjense como cambiando la metacoincidencia el marco que marcaba la célula la condensación original hemos cambiado completamente su significado Magritte es un maestro de esto de modificar el significado de un mismo motivo que utiliza en muchas pinturas y al que somete a interpretaciones muy distintas y que pueden significar el mismo motivo en cuadros distintos en contextos distintos cosas completamente diferentes y completamente opuestas y para cerrar la marcha los dos enmarcamientos que ya conocemos el cuadro como ventana y la ventana como cuadro el lienzo que es una ventana transparente y la ventana que es como un lienzo opaco muchas gracias gracias aplausos aplausos y la ventana me